qué tal amigos yo soy Javier Mota y hoy estamos aquí en San Francisco para empezar una nueva aventura con BMW vamos a manejar este espectacular M5 Competition CS hasta el Monterrey Car Week espectacular color de la pintura mate y ahora aquí para que vean el detalle de los asientos fibra de carbono wow tremendo auto este BMW M5 CS es una edición especial que viene con el motor V8 de 4.4 litros 627 caballos de fuerza y 553 libras de torsión por pie lineal tiene una transmisión automática de ocho cambios por supuesto con paletas de cambio detrás del volante y los modos de manejo que son el road para carretera aquí estamos ahora atascados en el tráfico el sport y el track que ojalá pudiéramos disfrutarlo en Laguna Seca este fin de semana no creo que va a ser posible pero ahí está disponible aquí camino a Monterrey en el BMW M5 CS y aquí una joya otra joya de BMW BMW 2002 clásico que seguramente va hacia el show bueno ahí hay un problema con algunos Lamborghinis que van rumbo a Monterrey Car Week parece un problema eléctrico parecía estaban pasándole batería y ahí tenemos otro Lamborghini sin ningún problema atrás de nosotros bueno aquí ya casi a 5 millas de Monterrey de la bahía de Monterrey ahí está la indicación excelente experiencia de manejo con este BMW M5 CS y ahí está la indicación excelente experiencia de manejo con este BMW M5 CS y ahí está la indicación excelente experiencia de manejo con este con el dinheiro y aquí está el coche con este tipo de manejo con este con el carro me va a más caractito y eso es que va a más caractito pero cuando tiene coche con este tipo de acuerdo Bueno, estamos aquí en la edición 2021 de Legends of Automan, las leyendas del Automan, y aquí BMW ha traído los modelos más recientes que ha añadido a su gama de modelos, incluyendo los del modificador Alpina, este es el XB7, acá tenemos el V8, que es el gran coupé, y aquí tenemos el M5 CS, que esta es la versión modificada del M5, una edición limitada para mercados de Alemania, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos solamente, este auto puede ir en el famoso Nubero Ring, establecer un récord de velocidad con cuatro pasajeros en los asientos deportivos, deportivos que van no solo en la parte delantera, sino también aquí en la parte de los pasajeros. Tenemos acá también el M4 convertible y el M4 GT3, que va a debutar en las competencias alrededor del mundo el año próximo. Este es el M4 Competition, y un auto GTS modificado para competir en carreras oficiales. Bueno, vamos a terminar el Monterrey Car Week, de regreso a San Francisco, en el Alpina V8, el modelo de más alta gama, de BMW, un super auto deportivo, y una excelente semana aquí con BMW, autos clásicos, y el regreso de estas actividades después de la pandemia. El tiempo de conducir es de dos horas y diez minutos. Dos horas y diez minutos a San Francisco, y de ahí a Miami, mañana de vuelta a Nueva York. Siguen los viajes por todas partes. Bueno, aquí estamos llegando ya al aeropuerto. Excelente experiencia con este Alpina VA y vamos a la siguiente aventura en Nueva York, hasta la próxima.